Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero, si tú quisieras yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado No me interesa que no estés enamorada, pues al principio todo puede suceder Solo me importa que tú estés aquí a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado Tú eres joven verdad, tú eres linda al andar, tú eres todo Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero, si tú quisieras yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado No me interesa que no estés enamorada, pues al principio todo puede suceder Solo me importa que tú estés aquí a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado Tú eres joven verdad, tú eres linda al andar, tú eres todo Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo Tú eres joven verdad, tú eres linda al andar, tú eres todo Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo